Inversa nos invita a conocer su nueva colección de verano. No te la pierdas. Ya está la nueva colección, primavera-verano de Inversa. Hoy en Tendencia te la mostramos. Ceci, en plena producción de Inversa, contanos qué es lo que estamos viendo en este momento. Estamos preparando el lookbook de la campaña primavera-verano 2011. Lo que estamos tratando de mostrar es un poco la tendencia de lo que viene para esta colección. ¿Cuál es el concepto de esta nueva campaña de Inversa? Tratamos de transmitir una imagen bien fresca, distendida. Para eso elegimos como lugar de locación la playa. Estuvimos en Uruguay. Nos pareció que para las prendas, los colores que queríamos destacar, tenían que tener un escenario bien natural como es el de la playa. ¿Cuáles son los colores que van a venir? Seguramente varios, pero ¿cuál es este color que no puede faltar en una prenda inversa? Sí, esta campaña, bueno, se usaron los colores desaturados, los teles, toda la gama, bueno, de los bronce, los colores tierra. En contraposición también con el coral, con el verde intenso, que, bueno, son colores que van a estar bastante destacados en lo que es el verano. ¿Cuál es la prenda que se viene para esta nueva campaña? Las prendas destacadas de la campaña son los maxi vestidos, bien largos, anchos, las prendas irregulares, las remeras más cortas adelante, bien largas atrás, toda la línea denim que, bueno, es un imprescindible en cualquier vestidor y es un infaltable de la marca.